En terreno personal de la Huesvalle realiza tareas de inspección, vigilancia y control en establecimientos de producción y expendio de alimentos como restaurantes, panaderías y bares de Calima Eldarien. En el plan de capacitación manejamos qué es inocuidad en los alimentos, manejo de temperatura, limpieza y desinfección, control de plagas, cómo se deben hacer los planes de saneamiento de dichos establecimientos para que ellos lo coloquen en práctica. Con estas labores se verifica el cumplimiento de la norma. Es muy importante que estas entidades nos den ese parte de tranquilidad porque de esa manera nos están primero que todo evaluando y segundo nos dan aportes acerca de cómo lo estamos haciendo, qué debemos mejorar y de esa manera podemos ir avanzando para hacer mejor las cosas. De este modo también le damos a nuestros clientes un parte de tranquilidad. En total se entrenaron a 500 personas en el plan de capacitación de alimentos. Bueno, nos encontramos en el municipio de Trujillo, un importante impacto que hemos realizado desde la gobernación del Valle de Cauca, la Secretaría de Cultura, a través de nuestro programa Red de Monitores Culturales. Ha sido un impulso importantísimo de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, 332 millones de pesos, más de 800 beneficiarios, una labor que resaltamos desde la red de monitores culturales, nuestros monitores culturales, sobre todo impulsados, sobre todo impulsando la danza, las artes plásticas, los juegos tradicionales, ese impulso que los niños, jóvenes y adultos mayores han podido disfrutar aquí en este importante municipio de Trujillo. Así que nos encontramos muy felices y queremos que vean una experiencia maravillosa de este municipio. Estaba continuamente en Trujillo ayer participando en el grupo por hacer mi vida con los juegos tradicionales de los monitores culturales. La que acumule 30, número 8, 30 fichas, entonces empezamos, sacamos, y luego ya hacemos un problema, y si no tienen las 30 fichas, entonces le decimos, toma, se hacen las fichas, hasta completar las 30 fichas, y ya, ya sentimos el fichito. Estamos apoyados con el grupo de red de monitores, que también siempre participan acá, con los juegos tradicionales, con manualidades que también se les enseña a las señoras, y siempre hacemos diferentes actividades. Jugábamos con los papás, con los hermanos, con los hijos, ahora jugamos con los nietos y con el viejo en la casa. Y la red de monitores que ha sido muy importante para nuestro desarrollo en muchas actividades que hemos hecho. Para agradecerle a la señora gobernadora por visitarnos aquí a esta gente de estos jóvenes. Nos ha dado mucha, mucha alegría. Y amables, y el grupo de nosotros es maravilloso. 50 representantes de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Consejos Comunitarios de la Comuna 18, y los corregimientos de Villa Carmelo y el Hormiguero de Cali, fueron capacitados por la Secretaría de Ambiente del Valle, en temas de formulación de proyectos comunitarios, encaminados a garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales del departamento. En el cual estamos buscando garantizar el empoderamiento, capacitarlos, formarlos, y garantizar que ellos puedan de alguna manera ser competitivos con lo que se viene para el gobierno nacional, de presentar proyectos que sean comunitarios. Este seminario brinda orientación en temas como el rol de las Juntas de Acción Comunal, en procesos de conservación ambiental. Para nosotros es muy importante esta capacitación porque hace que las Juntas de Acción Comunal se empoderen y realmente cumplan sus funciones. Y pues también porque con el trabajo que ya ha hecho la gobernación de las siembras y lo de los guardianes en los territorios, queremos que se fortalezca y de verdad conozcan los corregimientos. Es muy beneficioso para nosotros como líderes porque así podemos adelantar procesos claros. Es muy beneficioso, yo invito a todas las comunidades de nuestra comuna y en general, porque nos va a servir para adelantar proyectos claros y poder bajar recursos para nuestras comunidades que quizá a veces no las sabemos hacer. Esta capacitación contó con el apoyo del Club Campestre de Cali. La invitación a las Juntas de Acción Comunal y Consejos Comunitarios del Departamento interesados en recibir esta capacitación es contactarse a través de las redes sociales de la Secretaría de Ambiente del Valle. 126 operarios rurales del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Valle del Cauca fueron capacitados y certificados en competencias laborales para la operación de la red de acueducto. Esto en un trabajo articulado entre Vallecaucana de Aguas, El Sena y Pazco. Para nosotros es muy importante continuar en esta alianza porque permite garantizar que nuestros acueductos rurales tengan mano de obra calificada. Adicional, reconocer esos conocimientos empíricos que han desarrollado los fontaneros y fontaneras durante todo su proceso de ejecución de los acueductos. Estas capacitaciones a los fontaneros que permiten brindar un óptimo servicio a las comunidades con agua potable se realizó con operarios en Palmira, El Cerrito, Huacarí, Pradera, Candelaria, Florida, Ginebra, San Pedro, Buga, Restrepo, Yotoco, Andalucía, Cartago, Ulloa, El Dobio y El Cairo. Quiero dar las gracias a Pazco, con quien venimos trabajando desde hace un tiempo en este proceso. Sin ellos, sin toda la experiencia, sin todo el conocimiento que aportan en este proceso, no sería posible estar hoy aquí. Igualmente a nuestros compañeros, a nuestros aliados, a nuestros amigos. Tercero, con quienes iniciamos este proceso ya hace siete años. Para el segundo semestre de la actual vigencia, la apuesta será brindar capacitaciones en el manejo de la potabilización del agua. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Natal. Yo no envío mensajes negativos de Cali. Mis noticias que no están confirmadas. Yo hablo bien de los caleños. Hablo bien de Cali. Hablo bien de mí. Con buenas acciones. Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.